Me escribe acá Ezequiel Bustos y me dice, Sofi, ¿qué onda es eSports? Así que lo llamamos a él, de urgencias. Al número uno, obvio. Al número uno. Sí, al número uno. Ari Gergot, que ya nos están mirando desde el Zoom. Bienvenido, Ari. Sofi, Martín y Mariano, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás a cresta, amigo? No, la cresta, la barba, tenía una prolijidad. Muy bien, muy bien. Tiene mucha onda. Muy primer plan, pero. Mucha onda, Ari. Para quienes nos están viendo en YouTube, lo pueden ver a un joven, Ari Gergot, con una cresta muy panquera y una barba del Señor de los Anillos. Sí, sí, sí. Bueno, poné, sí, sí, porque un malvado. Sí, sí, Sofi. Siempre arrancamos con la misma intro, pero porque de verdad es muy llamativo. La barba, cómo la tenés, el estilo, está muy bueno para ver. Las novedades de los eSports, ¿cómo viene la cosa, Ari? Y tengo una novedad espectacular, es que no sé si me van a creer, pero les juro que es verdad. Mirá, Fire League es una de las ligas más importantes de Counter Strike aquí en Argentina, ¿no? Entre el 13 y el 16 de octubre, 8 equipos, 150.000 dólares en premios, 100.000 se va a llevar el campeón. ¿Dónde se van a llevar a cabo estas finales? La final de la Fire League 2022. Tiren ustedes, ¿a dónde se puede llevar a cabo? Jamónica. En el estudio Urbana Play. En el estudio Urbana Play podría ser una posibilidad, todavía no, no. Me parece, un poquito, piensen más arriba. Bali, Tailandia. No, en Bali no inicié, pero Bali o Tailandia. Vamos a Barcelona, vamos a Barcelona. ¿En el Camp Nou? Y aún está de, sí señor, en el Camp Nou. En el Camp Nou, fantástico. Increíble. Excelente. Espectacular, espectacular. De hecho, Fire League te cuenta en un anuncio que hicieron muy impresionante. Es 2020, la final fue en un ciber. 2021, en el Gaming Center que tienen en Palermo, 2022 se va a hacer en el Camp Nou. No, así que 3 y el 6 de octubre. Pasó, ¿me recopilás otra vez eso, lo de los anuncios? Sí, claro. ¿En ciber? En 2020 se hizo en un ciber, básicamente, la final. Acordate, también estábamos en pandemia, ¿no? Y además, en público. 2021 también se hizo en el Gaming Center de ahí de Palermo, que tiene la gente de Fire League, acá. Y ahora se va a hacer en el Camp Nou. Espectacular, la verdad que es una... Pero sí, qué maravilla, ¿eh? Qué hermoso. Una noticia espectacular y ya te dije la Guitania a hablar, ¿no? 100.000 dólares para ganar. 100.000 dólares previos. 100.000 dólares lleva el ganador. Ya llegamos, si lo ponemos mañana, no llegamos, ¿no? No, no, no. No hay tiempo, hay tiempo de practicar. Un poquito, un poquito. Pero bueno, está buena la comparación por ahí, Martín, este, Marian, Sofi. ¿Cuánto ganan también en los torneos de tenis, torneos de golf? No estamos tan listos, ¿no? Me parece que estamos por ahí. No. Total, totalmente. Bueno, otra noticia cortita que tiene que ver con el mundo de los esports. Venimos hablando de deportistas. Por ejemplo, ustedes estaban ahí con la remera del Peque, ¿no? El Peque, obviamente, tiene un equipo de esports. Es Stone, Movistar. Bueno, está el Curagüero, está Paulo Dybala, está Emiliano Rigoni. Y ahora se suma a un chico que se llama Franco Escobar. No sé si lo tienen, pero es un cober que surgió de Neubels. Ahora anda por el fútbol de Estados Unidos. De hecho, está en el Los Ángeles FC, ahí en la MLS. Y ahora se incorpora a un equipo que se llama WAP Esports. WAP Esports cuenta ahora también dentro de sus filas con un ex jugador de Neubels, un jugador de fútbol actual, y va a ser el general manager de WAP Esports. Así que, obviamente, también esto, viste, cada vez que aparece una figura de los medios, de los deportes tradicionales, siempre es un empujoncito para los esports. Y hablando de equipos de jugadores profesionales, o ex jugadores en este caso, Crew Esports, el equipo, ya aprendieron, ¿no? ¿De quién es Crew? Del Kuni. Amo, Sophie, así me gusta, perfecto. Bueno, Crew Esports sigue teniendo asistencia perfecta en otro esport, que es el Valorant, uno de los esports más nuevos, pero que también más premios reparte. Es el único equipo en el mundo, Crew, que jugó todos los torneos internacionales de Valorant. Y ahora se ha clasificado para jugarle. Hizo un maracanazo, un pequeño maracanazo hizo Crew, así que está buenísimo porque le ganó a los brasileros en San Pablo, Brasil, así que está buenísimo. Y ahora va a jugar junto con los mejores de toda la región, va a ir a jugar junto con el Ibiatán, que es el mejor equipo argentino, va a estar también en el próximo Masters, digamos, que se va a jugar por ahí por Turquía, si mal no recuerdo. Así que, buenas noticias con respecto al mundo de los esports, al mundo del Valorant, en este caso, y Crew, que es un equipo que, como siempre recuerdo, con Martín Bachelet estuvimos viendo en la última Argentina Game Show, cuando estuvo a un pasito de jugar la final internacional, perdió ahí en overtime contra un equipo ruso, pero la verdad que Crew la vino rompiendo, un equipo que tiene cuatro chilenos y un argentino, pero bueno, nosotros vamos a decir que es nuestro. Yo ahí me di el lujo porque fui con mis hijos ahí, obviamente primera vez que entraba a un lugar así increíble, y vimos la exhibición que estaba diciendo el partido ese. ¿Partido se dice? ¿La partida cómo se dice? Ari. Sí, 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 la partida está perfecta. La partida con Ari en vivo, ¿entendés? O sea, yo no entendía nada y Ari explicándome, así que la verdad que estuvo espectacular. Te quiero decir una cosa nada más, Ari, es increíble, está espectacular cómo crece en premios y, como decías vos, en expectativas, en los lugares, todo lo que son los esports, pero 150 mil dólares es el 1% de lo que reparte el BMW Championship este fin de semana en golf. Así que tienen muchísimo por crecer. No, no, lo que digo es todo lo que tienen para crecer, porque sin dudas es el futuro, digamos, ¿no? Es el presente y sí, va a seguir creciendo. Y es el creciendo. Igual me pongo competitivo y te digo que este es solamente uno de los premios. Si querés te digo que, por ejemplo, el gran mundial de Valorant, en el cual participó nuestro argentino Tiago King, ese repartió como 40 millones de dólares. Claro. Por ejemplo. Excelente. A la fin. Excelente. Me gusta. Me gusta, bueno. Igual, lo importante, perdón, Sofi, y termino, lo importante, la verdad, no es tanto la guita, sino, como vos decías, Martín, el desarrollo y, obviamente, hay mucho dinero involucrado y cuanto más equipos, más audiencia haya, más laburo y más guita. Gracias, Ari, con todas las novedades de los esports. Un placer, chicos. Un placer, que estés muy bien. Abrazo, Ari.